Hola que tal Fernando, muy buenas tardes, me encuentro en el Boulevard Bernardo Quintana, casi en su intersección con Los Arcos, donde a partir de este lunes y hasta el próximo viernes, algunos tramos permanecerán cerrados. Tal es el caso del carril de alta velocidad en dirección a Centro Sur, así como esta incorporación que se encuentra a mis espaldas. Comentarte Fernando que en este sentido pudimos platicar con algunos automovilistas que circulan por tan importante vialidad, y esta fue su opinión al respecto. Estamos traumados con esta obra, pero esperemos que de veras si funcione, porque hay muchas obras que han hecho que la verdad no han funcionado nada. Es un relajo del tráfico. Se mola mucho, ¿cuál es la situación? ¿Usted te quiere salir de su casa? ¿A qué hora está llegando? Pues por ejemplo, ahorita fuimos a almorzar a La Cruz, pero si se hace mucho tráfico, mucho relajo, y apenas va empezando. Pues ahí estuvo la opinión de los automovilistas, Fernando, también señalar que las autoridades hacen la recomendación de salir con tiempo de sus hogares para llegar sin contratiempos a su destino, pues se espera que a finales del mes de agosto comiencen las obras de ampliación, por lo que podría generarse más tráfico. Este es mi reporte desde el Boulevard Bernardo Quintana, en el primer cuadro de la ciudad. Regreso, cámaras y micrófonos contigo al estudio. ¡Gracias!